Rosa María Que murió entre los brazos del asentado Antonino Aquel valiente muchacho Que defendió su cariño Como a las seis de la tarde salió Rosita del rancho Por unas compras al pueblo Y a la mitad del camino De aquellos árboles truenos Salieron dos de a caballo Arrebatándola luego Era Jesús el ranchero Y el que apodaban el ruso Querían llevarse a Rosita Para acabar con su orgullo Los tres sacaron pistola Y se agarraron a tiros Sin respetar su destino Y cayendo el ruso al instante Junto al caballo Tordillo Jesús cayó adelantito Donde se agarraron a tiros del asentado Luego volvió el asentado A donde estaba Rosita Que fue el amor de su vida Y la encontró Y la encontró boca abajo Y la encontró boca abajo Cual si estuviera dormida Y al fin murió entre sus brazos Por una bala perdida Luego andó nido llorando Volvió a sacar su pistola Dándose un tiro en la frente Por el cariño de Rosa Dándose un tiro en la frente 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 Gracias por ver el video